Nuestro querido sistema solar es un lugar bastante extraño. Está lleno de fenómenos que nosotros, los humanos, no hemos logrado explicar hasta ahora. Se rumorea que detrás de Neptuno se esconde un gigantesco planeta aún no descubierto. Que los volcanes de Plutón escupen hielo y que un colosal cañón en Marte podría albergar todo el territorio estadounidense. Muy bien, vamos a averiguar si todo esto es cierto. Hablando de los hechos más desconcertantes del sistema solar. El sistema solar tiene 4.600 millones de años. Es tan viejo que se le considera un sistema anciano. Los científicos llegaron a esta conclusión tras estudiar el material más antiguo que lograron conseguir. Y con esto me refiero a los meteoritos, por supuesto. No podrías usar un sombrero en Venus. Nunca. El planeta es terriblemente ventoso. Sus vientos superiores soplan 50 veces más rápido que la rotación del planeta. Es más, estos feroces vientos nunca se detienen y hasta pueden volverse más fuertes con el tiempo. ¿Quieres salir de aquí? Tendrás que viajar unos increíbles 17.700 millones de kilómetros desde la Tierra para abandonar el sistema solar. Llévate tus mapas de Google. Google, probablemente hayas oído hablar del gas metano. Un subproducto de los procesos naturales como la actividad volcánica. En cualquier caso, este gas no solo forma parte de la atmósfera marciana, sino que además confunde a los astrónomos día y noche. El volumen de metano en Marte no para de oscilar. Y los científicos no logran averiguar de dónde viene. ¿Podría haber vida en Marte? Como tal vez recuerdes, Plutón solía ser un planeta, pero fue despojado de ese título en 2006. Más tarde fue reclasificado como planeta enano. Pero el dato más inesperado de este cuerpo celeste es que su diámetro es menor que el de los Estados Unidos. Compruébalo tú mismo. La mayor distancia que atraviesa el país, desde Maine hasta Carolina del Norte, es de unos 4.344 kilómetros. En cambio, Plutón solo tiene 2.370 kilómetros de diámetro. Urano gira sobre un costado. Y los astrónomos no tienen idea de cómo eligió una posición tan inusual. Los culpables podrían ser unas antiguas colisiones superpoderosas, pero de momento es solo una teoría. Por cierto, Urano es el único planeta que se encuentra de costado. Nuestro Sol es increíblemente grande. ¿Quieres una prueba? Bueno, el 99,86 de toda la masa del Sistema Solar se encuentra en la masa del Sol. En concreto, en el hidrógeno y el helio que lo componen. El 0,14 restante es la masa de los ocho planetas del Sistema Solar. La Tierra podría no ser el único planeta tectónicamente activo del Sistema Solar. Los astrónomos han detectado algunos relieves que recuerdan a acantilados en Mercurio. Si es así, la actividad tectónica podría explicar el rápido encogimiento del planeta. En la mayoría de las películas de ciencia ficción sobre el espacio, el protagonista se adentra en un cinturón de asteroides y debe esforzarse para esquivar innumerables rocas que amenazan con dañar su nave espacial. Lamento decepcionarte, pero eso no se parece en nada a la realidad. El único cinturón de asteroides que conocen los astrónomos se encuentra entre Marte y Júpiter. Hay miles de asteroides en esta región, pero hay tanta distancia entre ellos que la posibilidad de colisión es casi nula. Detrás de la órbita de Neptuno se encuentra el misterioso cinturón de Kuiper, repleto de enormes objetos helados. Lo más curioso de esta formación espacial es que los científicos no pueden explicar el patrón de su movimiento. La única explicación que tiene es que Neptuno podría estar ocultando un planeta gigantesco. Este hipotético planeta se conoce como Planeta 9, y solo resta esperar a que se confirme su existencia, ¿o no? Los volcanes de la Tierra y los de Plutón son tan diferentes como el fuego y el hielo. Literalmente. Mientras nosotros tenemos volcanes que derraman lava en nuestro planeta, los volcanes de Plutón expulsan hielo. Cuando se congela, el agua se expande y esta enorme presión se acumula hasta que un día, ¡BAM! el hielo entra en erupción. Durante el proceso se forma un nuevo crío volcán. Una de las lunas de Saturno, Yapeto, tiene una coloración única de dos tonos. Uno de sus hemisferios es claro y el otro es extrañamente oscuro. Los científicos aún no han descifrado este misterio. Hay otra cosa extraña en Plutón, o mejor dicho, en su atmósfera. En primer lugar, se eleva mucho más sobre la superficie del planeta enano que, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra. Es más, la atmósfera de Plutón tiene más de 20 capas y todas ellas son súper frías y están muy condensadas. Vivimos dentro del Sol. No, no quiero decir que seamos habitantes de la bola de luz roja que se encuentra a aproximadamente 150 millones de kilómetros. La atmósfera del Sol se extiende mucho más allá de su superficie visible, y nuestro planeta está a su alcance. De hecho, las ráfagas de vientos solares son responsables de crear un fenómeno tan impresionante como las auroras boreales y australes. El océano de Júpiter es más grande que cualquier otro océano en el sistema solar. Pero espera, no es el océano que tienes en mente. El de Júpiter no está hecho de agua. Se compone de hidrógeno metálico y su profundidad es de unos asombrosos 40.000 kilómetros, el equivalente a la circunferencia de la Tierra. La atmósfera del Sol es más caliente que su superficie, Mientras que en su superficie las temperaturas alcanzan los 5.500 grados centígrados, la atmósfera superior llega a los 550.000 grados centígrados. Los científicos sospechan que los estallidos de calor del Sol podrían tener algo que ver con este fenómeno único. Los humanos conocieron los hermosos anillos de Saturno en el siglo XVII, pero solo recientemente se ha descubierto que Saturno no es el único planeta anillado. Todos los gigantes gaseosos, Urano, Neptuno y Júpiter, tienen anillos propios, pero son delgados y casi imposibles de ver. En cambio, Marte, Venus y la Tierra están hechos de materiales rocosos y no tienen ningún anillo. El sistema solar no es el único en la Vía Láctea, ¡lejos de eso! Nuestra galaxia es hogar de unos 100.000 millones de sistemas solares. Y si eso es solo nuestra galaxia, ¿qué podemos decir de todo el universo? En cualquier momento, aquí en la Tierra puedes tropezar con una roca llegada de Marte. Después de que los científicos analizaran el contenido químico de algunos meteoritos hallados en el desierto del Sahara, la Antártida y otros puntos de nuestro planeta, llegaron a la sorprendente conclusión de que tienen un origen marciano. Como Mercurio es el planeta más cercano al Sol, muchos simplemente asumen que también es el más caliente. Y ahí es donde se equivocan. De hecho, Venus, que está a unos 48,3 millones de kilómetros del Sol, es mucho más caliente. Sucede que Venus tiene una atmósfera increíblemente gruesa, 100 veces más densa que la de la Tierra. Además, se compone casi en su totalidad de dióxido de carbono, también conocido como gas de efecto invernadero. Estos factores hacen que sus temperaturas se eleven hasta unos asombrosos 468 grados centígrados, suficiente como para fundir el plomo. En cuanto a Mercurio, sus temperaturas máximas solo alcanzan los 427 grados centígrados. La luna Io de Júpiter vive en un caos sin fin debido a los cientos de volcanes que hay en su superficie. Si alguna vez visitas este lugar, verás cómo el humo de los volcanes se eleva a lo largo de la atmósfera de Io. El volcán más grande de todo el Sistema Solar, o al menos el más grande que conocemos, se encuentra en Marte. Este monstruo es casi tan grande como el estado de Arizona, y tan alto como el monte Everest. ¿Cómo es que esta cosa se hizo tan grande? La respuesta es muy sencilla. En Marte, la gravedad es mucho menor que en nuestro planeta. Por más que seas un cuerpo celeste diminuto, puedes tener una luna propia. En 1993, la sonda Galileo pasó junto a un asteroide en miniatura, de no más de 32,2 kilómetros de diámetro, y descubrió que el pequeño tenía una luna de 1,6 kilómetros de ancho. Desde entonces, los astrónomos han encontrado toneladas de lunas orbitando planetas menores de nuestro Sistema Solar. El valle llamado Valles Marineris, en Marte, es más de 10 veces más grande que el Gran Cañón de la Tierra. Y esta es otra cosa que desconcierta a los astrónomos. Después de todo, Marte no es un planeta con placas tectónicas activas. En la superficie de Júpiter hay una extraña región conocida como la Gran Mancha Roja. Recientemente, los astrónomos llegaron a la conclusión de que esta mancha es, en realidad, una tormenta que lleva siglos asolando el planeta. Pero hace unos 20 años, los científicos observaron que esta región roja comenzó a reducirse. Hoy en día, solo tiene la mitad del tamaño que tenía. Y aún así, la mancha es 1,5 veces más grande que la Tierra. ¿Conoces algún otro hecho insólito sobre el Sistema Solar que se me haya escapado? Cuéntamelo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero aún no te vayas, tenemos más de 2,000 videos interesantes que puedes ver. Lo único que debes hacer es elegir el video de la izquierda o la derecha, hacer clic y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.